Quedate en Radiopuente www.estacionradiopuente.com Experiencia de vida puesta al servicio de los demás Haciendo posible lo imposible Vayamos tras sus pasos Él sigue dejando huellas Es hora ya de despertar, quiero vivir Y en Dejando Huellas vamos a ir por otro camino Vamos a ir por las cosas que no nos enseñan para ser buenos ¿Qué quiero decir con esto? Aquellas cosas que deberíamos cumplir y que realmente no hacemos O que al revés, hacemos Uno no debería juzgar a los demás e imponer sus ideas Y lo hace Uno no debería hablar en momentos de ira Y lo hace Uno no debería interrumpir en las reuniones de trabajo En las reuniones de equipo Queriendo ser la última palabra Uno debería compartir la información y no lo hace Debería vivir el presente en el presente y se aferra al pasado Uno suele no escuchar Y debería hacerlo y con muchísima empatía Deberíamos ser agradecidos y muchas veces no lo hacemos Deberíamos tener siempre No tener siempre la última palabra Sino al contrario Y deberíamos dar la oportunidad de que Gane el que corresponde y no uno En todas las discusiones Son todas acciones Que tienen que ver con Ni con la actitud, ni con la inteligencia, ni con la personalidad Sino con problemas Que nos tienen que ver con el otro En la relación con el otro Entonces tratemos en lo posible De tratar al otro Como nos gustaría que nos traten a uno Como un ser humano Radio Puente Acortando distancias